Atención vecino arequipeño, ahora comienza, SEAL te escucha. SEAL te escucha. Especialistas te informarán y atenderán cada semana consultas de tu suministro eléctrico, porque la energía que nos mueve no puede detenerse. Muy bien, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Buenos días, amigos de Castilla, de Condesubios. Buenos días, amigos de Cayoma. Un abrazo para la gente de San Gregorio Camaná. Buenos días, somos Radio La Ley del Valle de Mágenes. Estamos listos el día de hoy para retomar el programa que se ha hecho extrañar, señores. Pero bueno, ahora ya estamos todos para iniciar nuevamente el programa, un programa que más que un programa, digamos, de empresa se ha vuelto un programa educativo. Interesante, realmente muy buenos comentarios. Es el que hemos podido obtener este fin de semana que estudiamos por Castilla Alta. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a la señorita Marianela Martínez. Buenos días, Marianela. Hoy sábado estamos con todas las energías para nuevamente retomar el programa. Buenos días, Marianela. Leopoldo, muy buenos días, muy buenos días, amigos de Radio La Ley. Sí, retomando nuestro programa con estas semanitas, bueno, de fiestas de nuestro mes patrio, pero ahora nuevamente con todas las energías empezando siempre para responder sus dudas, estar muy cerca de nuestros usuarios. Y gracias a ti por permitir que eso suceda. Tenemos un programa estupendo, siempre muy informativo, muy educativo y siempre para escuchar también a nuestros usuarios que son a quienes nos debemos. Yo percibo de que este programa va a ser un programa bastante interesante por la coyuntura y por algunos anuncios que más adelante vamos a tocar de todas maneras. ¿Qué te parece, Marianela, si inmediatamente ya saludamos al gerente de planeamiento, el ingeniero Marco Pol de Taboada, que ya nos acompaña? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Leopoldo. Buenos días a todos nuestros amigos de Radio La Ley, en todo el Valle de Majes, a todos nuestros usuarios que nuevamente nos acompañan el día de hoy, una semana más donde SEAL cumple con el deber de comunicar y de informar a todos nuestros usuarios, precisamente en la educación, el día de hoy, sobre la eficiencia energética y el ahorro de energía, que es tan importante en esta coyuntura como tú lo has mencionado inicialmente. Hemos tenido unas noticias de actualización esta semana sobre un aumento en la tarifa. Ya sabemos que Ocinermin es el ente regulador que no solamente está ejerciendo ese cambio en Arequipa, que este es un cambio, una afección, que es a nivel nacional, todas las distribuidoras de energía van a tener un pequeño alza en la facturación de agosto, pero que se va a empezar a calcular desde el consumo de este mes, que ya lo va a explicar con mayor atención y mayor detalle la señorita Yeraldín Sur y el equipo comercial que nos acompaña. Tenemos al ingeniero Alex Vegaso y al ingeniero Luis Neira, que son parte del equipo comercial, acompañando también al equipo de imagen que lidera María Elena y a todos los que estamos en Trasbambalinas, prestando la atención para cualquier consulta o absolución de nuestros usuarios. Así que el día de hoy, por favor, prestemos mucha atención al ahorro de energía y a los tips que nos van a dar el equipo comercial para poder afrontar esa coyuntura y tener un mejor ahorro de energía en casa. Esto parte por todos los miembros de la familia y precisamente ahora vamos a educarlos para poder minimizar los riesgos que esto podría suponer. Muy contentos nuevamente de acompañarlos este sábado. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, ingeniero Alexander Vegaso Calderón. Un abrazo, un saludo para usted. Buenos días. ¿Qué tal, Leopoldo? Muy buenos días. Muy buenos días a la profesión que nos acompaña y encantado de estar nuevamente con ustedes y atento a cualquier consulta. Perfecto. Bueno, ya tiene sus personas que lo admiro, por no decir sus fans. Tengo el gusto de presentar, algún día lo conoceremos en persona al ingeniero por la forma como él lo explica. La gente muy contento, al ingeniero Luis Alejandro Neira Valverde. Buenos días, ingeniero. Una nueva semana más. Buenos días, Leopoldo. Buenos días a todos tus radioescuchas de todo el Valle de Majes y provincias y distritos aledaños. Nosotros nuevamente acá contentos para poder absorber las consultas, dudas, preguntas de nuestro público usuario y estamos a disposición, a la orden para escucharlos. Perfecto, ingeniero. También el día de hoy gran parte seguramente del programa nos va a colaborar y siempre es un honor presentar a la señorita Geraldine Suri Chávez. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días. Muy buenos días, Leopoldo. Sí, muy contenta de estar una vez más con nuestros usuarios de Radio La Ley. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de absorber todas sus consultas o dudas. Bueno, antes de entrar al tema en sí y directamente al que el día de hoy se ha ya programado, ha habido una noticia que ha arremesido, como bien lo ha dicho el ingeniero Marco Pol, no solamente es, digamos, en la región de Arequipa, sino a nivel nacional. Al día siguiente hemos tenido aquí un colapso de llamadas en la radio, como es posible que sea esta empresa abusiva, mire que nosotros veníamos sacando cara por ellos y nos dan este golpe. Esa es la frase que estoy reproduciendo textualmente que han manifestado algunos usuarios. Entonces, nosotros tratamos de decirles, oiga, pero esto, si bien es cierto, lo pide el SEAL, pero el que finalmente aprueba es Ocinermín. Estoy equivocado. ¿Qué es lo que ha pasado con este anuncio, ingeniero Marco Pol, ingeniero Luis Alejandro? ¿Quién nos podría un poco explicar para un poco despejar dudas y, sobre todo, aclarar, entonces, a los usuarios que nos están escuchando? ¿Aló? Bueno, sí. Primero, como ya lo manifestó nuestro gerente de planeamiento, las tarifas son reguladas por Ocinermín. O sea, el gobierno, a través de este organismo fiscalizador, es quien fija las tarifas. Debido a ciertos factores que se aplican en estas tarifas, en los últimos días se han actualizado, mediante un incremento en el orden de entre 3 y 3.5%, que la señorita Geraldine Suri puede explicar el dato exacto en qué porcentaje se han incrementado las tarifas. Por favor, Geraldine. Pero, en todo caso, para que nos entienda y quede claro, esto no es, digamos, responsabilidad de SEAL, sino de Ocinermín. Con esas palabras se lo estoy preguntando, ingeniero Luis. Efectivamente, repito, las tarifas las fija Ocinermín. Ninguna empresa concesionaria del Servicio Eléctrico Nacional las fija unilateralmente las tarifas. Repito, las tarifas son reguladas, establecidas, fijadas por el organismo fiscalizador de Ocinermín. Sí, Leopoldo. Yo quería acotar lo que indica el ingeniero Bisneira. Bueno, las tarifas las aprueba, ¿no?, Sinermín, y somos regulados por este organismo. Entonces, el incremento para los usuarios regulados en la tarifa residencial, o sea, la tarifa doméstica que tenemos la mayoría de usuarios, es de 3.28%, y en los usuarios que tienen una tarifa comercial a industrial, es 6.68% en promedio. Ya, ¿y en cuánto esto va a afectar, digamos, al usuario de a pie? No hablemos de negocios, ni de, como este alumbrado industrial, sino a las personas de pie, común y corriente. Ya, si un usuario consume 100 kilovatios hora al mes en promedio, más o menos el incremento son, pues, justamente de 3 soles, punto 20, ¿no? Pero si, por decir, paga su recibo mensualmente con un monto de 50 soles, el incremento es de 1.75, 1.75 soles aproximadamente. Claro, entonces ahora es justamente importante el tema que vamos a abordar, de qué manera nosotros podemos ahorrar también la energía eléctrica para que no sea afectado demasiado. El tema principal del día de hoy es la eficiencia energética y ahorro de energía importante en esta coyuntura que estamos viviendo. Invito entonces al ingeniero que nos va a explicar qué entendemos por eficiencia energética, ingeniero Marco Pol. ¿Aló? Sí, Leopoldo, yo creo que invitamos al ingeniero Alex. Perdón, perdón, sí, al ingeniero Alexander Pegaso Calderón. Gracias, Marianela. Disculpa, por favor. Gracias, Leopoldo. Ingeniero Alexander, lo escuchamos. ¿Qué entendemos, por favor, por el tema de lo que es eficiencia energética y ahorro de energía importante en esta coyuntura? Bueno, lo referente a lo que nos referimos con eficiencia energética es que usemos racionalmente o adecuadamente la energía eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tratar de usar los equipos que te consuman menos energía eléctrica para tus quehaceres diarios. Por ejemplo, nosotros, no sé, hace unos aproximadamente 10 años, se puede decir, nosotros usábamos los focos de luz amarilla. Claro. Pero esos focos incandescentes emiten aproximadamente el 20% de luz y el 80% en calor de todo lo que consume en energía eléctrica. Entonces, no son eficientes. O sea, tienen demasiado desperdicio de energía eléctrica. Entonces, ¿qué se recomienda a estos tiempos? Que usemos focos LED, que consumen aproximadamente o consumen ese 20% de lo que consumían antes esos focos incandescentes. Entonces, ahí estaríamos hablando de eficiencia energética, ¿no? Usar correctamente la energía sin hacer una gran cantidad de pérdida. Igual, en los equipos. Ahora los equipos vienen con unas barras de consumo, que son ecológicos, cuales no son ecológicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver al comprar un equipo es justamente esa barra, que nos indique si son ecológicos o no son ecológicos. Al ser ecológico, por supuesto que va a tener un consumo menor de energía. El otro tema importante también que debemos tener en cuenta, por ejemplo, otro tip para que puedan ahorrar energía. A veces nosotros tenemos la costumbre de que lavamos la ropa y porque estamos apurados para salir de repente, que quiero usar esta camisa o este polo, porque está húmedo y para secarlo uso la plancha, por ejemplo. Claro. Entonces, esa actividad que hacen, secar la ropa con la plancha, produce un mayor consumo de energía porque estás dando a la plancha a que seque la ropa. Entonces, eso te va a traer, por supuesto, mucho más consumo, aparte que la plancha, ya lo mencionamos la vez pasada, tiene un consumo de aproximadamente unos 3 kilowatts por hora. Imagínate, si nos demoramos en secar la ropa, ¿verdad? Y entra en el resto que vamos a pagar en nuestro recibo. Y eso lo va a registrar el medidor, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero, el ejemplo que usted da es muy simple para que lo entiendan las personas y creo que ahí es donde los usuarios y también la radio gana por profesionales como usted que lo está explicando, muy adecuado para la situación que también lo están escuchando nuestros hermanos de Castilla, Media y Alta. Ahora, en ese sentido, ingeniero, ¿cómo hacer entender a la población? Porque ya están, digamos, acostumbrados a cancelar una cantidad. Pero ahora, al final del mes de agosto, seguramente este incremento va a ser, no sé, de 3 soles, de 2 soles, y van a poner al grito al cielo y ahí la persona que está en ventanilla o el pago que van a hacer muchas veces en BCP o alguna gente son las personas que se llevan lamentablemente el disgusto de los usuarios. ¿Cómo hacerles entender esto, ingeniero Alexander? Él, mira, no es tan simple el tema, pero a ver, vamos a tratar de explicarlo. Normalmente, todas las personas o el común de las personas ven el monto que van a pagar. O sea, ven cuántos soles van a pagar. Ajá. ¿Listo? Pero ahora, con este incremento, ¿qué va a haber? Por supuesto que van a ver, van a sentir el... Pero yo les pediría de que lo que revisen sean los kilowatts que han consumido. Eso. ¿Qué quiere decir? Hay unas barritas en el recibo, en la parte media, parte media izquierda del recibo, y ahí van a ver unas barritas de cuántos kilowatts han consumido. Y también este numerito. Ahí van a salir de la duda si han consumido más o de repente los piensan que el medidor registra mucho. Entonces, ahí es donde se pueden dar cuenta si su consumo se mantiene para el mes anterior y el anterior. Entonces, ahí podrían ver de que los kilowatts se mantienen y lo que está afectando en realidad es de que ese kilowatt ha tenido un incremento del 3.2%. Pues ahí podrían estar inserciéndose eso. Ahora, sí, Taller Aldín. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la facturación que está mencionando el ingeniero Alexander, estas barras al que se refiere, y usted una vez ya nos explicó, son luego que se hace la lectura, no puede ser antes, es efectivamente el informe que presenta el encargado, los encarados de lo que es la lectura del medidor. Sí, correcto, Leopoldo. Nosotros tenemos fechas de lectura de acuerdo a la ubicación de cada suministro. Entonces, digamos, para la zona del Moyano tenemos nuestras fechas de lectura y de acuerdo al día que va el lecturador, él registra esa lectura en su equipo móvil y nos envía una fotografía de dicha lectura. Entonces, con eso nosotros hacemos una verificación y en base a la diferencia de lecturas de este mes menos la del mes anterior tenemos nuestro consumo facturado. Ahora, yo también quería aclarar que justamente con la finalidad de que nuestros usuarios puedan hacer un seguimiento a sus consumos, también vean que no sobrepasar los 100 kilovatios hora. Siempre hemos tenido una tarifa diferenciada. En el pliego tarifario que tenemos aprobado por Ocinermin tenemos una tarifa de 0 a 30 es un costo, de 31 a 100 es un costo mayor y mayor a 100 kilovatios hora también es otro costo mayor. Entonces, tratemos de no sobrepasar los 100 kilovatios hora. La mayoría en promedio está en este rango, de 31 kilovatios hora al mes a 100 kilovatios hora al mes. Entonces, tratemos de justamente no sobrepasar estos 100 kilovatios hora para no tener, digamos, el costo de la tarifa mayor. Lo que nos está queriendo decir, señorita Geraldine, es decir, si una familia se propone, a pesar de este anuncio de Ocinermin, no generar mayor gasto, estaría, en todo caso, en ellos de ser más educados y tal vez poner en práctica las recomendaciones que ustedes hacen para no llegar a ese rango de kilovatios y pagar inclusive menos. Sí, sí, exactamente, eso es lo que queremos, Leopoldo, el ingeniero Alexander Vega nos ha dado unos consejos para nosotros poder ahorrar la energía y tener un consumo menor, ¿no? Si nosotros no sobrepasamos los 100 kilovatios hora vamos a tener este costo de la tarifa. En cambio, si sobrepasamos los 100 kilovatios hora siempre va a ser un poco más el costo. Entonces, nos deberíamos poner como meta como bien dices, ¿no? No sobrepasar estos 100 kilovatios hora y si somos bastantes en la familia y vamos a sobrepasar este rango, entonces, de igual manera, ¿no? Procurar ahorrar la energía eléctrica. Claro, eso sería lo más correcto. Ahora, el hecho de que una persona por la coyuntura que está viviendo el país decide, digamos, el día de hoy ya no llegar a o no pasar los 100 kilovatios, por más que anteayer una ciudad nos decía me he pasado un poquito he ido ante tal persona y me he dicho, señora, te has pasado un poquito, ese poquito lamentablemente ya está considerado dentro del rango de 100 kilovatios, no te lo va a decir, sabes que te has pasado un poquito, te va a facturar solamente esto, eso no ocurre. Sí, justamente porque en el pliego tarifario aprobado por Ocinermin, a partir de los 101 kilovatios hora ya hay otro precio de la tarifa. Ni vuelta a quedar entonces en ese sentido. Muy bien, entonces, a ver, voy a rogar yo a los amigos que están escuchando la radio, es más, a partir de estos instantes ya pueden hacer sus consultas al 991-549-194, por favor, siempre recomendamos a que tengan a la mano su número de contrato, cualquier duda que tengan está para absolver el ingeniero Luis Alejandro Neira, está el mismo ingeniero Marco Pol de Taboada, también el amigo Alexander Begazo Calderón y por supuesto la cita Gerardín Suri que los van a atender con toda seguridad. Ahora, ingeniero Alexander, me están preguntando del distrito de Pampacolca, esto incluye también obviamente se supone que haya una tarifa específica en cuanto a la luna pública que eso digamos no va a variar, nadie va a bajar una palanca en la calle a tal hora, entonces, esto va a depender directamente del consumo en realidad de las familias dentro de su domicilio. Por supuesto, Leopoldo, el cálculo del alumbrado público o la llamada alicuota del alumbrado público es el término técnico depende de cuánto de energía consuma, es un porcentaje de cuánto consuma, más consumas más alumbrado público, entre menos consumes menos alumbrado público. A ver, a ver, no sé, si nosotros consumimos menos en la casa dentro del domicilio, entonces, también es menos la tarifa de alumbrado público? Correcto, es un porcentaje que va directamente proporcionado al consumo, o sea, si tú ves un recibo lo que se cobra por alumbrado público es diferente, depende del consumo de cada uno. A pesar de que ustedes ya habían explicado ya el tema de tarifa residencial, siempre hay algunas personas que seguramente no han escuchado, sería bueno aclarar porque me están preguntando de aquí de cerca de Aplau me dicen ¿pero por qué pagamos la tarifa residencial? No se refiere hasta donde yo he podido entender de una tarifa porque tú es en una zona residencial, no, si no me equivoco es el nombre, ¿nos podría explicar esto, señor Talleraldín o ingeniero Alexander, por favor, aclarar? Sí, Leopoldo, la tarifa residencial es la tarifa doméstica de cuyo uso es para una vivienda, ¿no? Luego tenemos también la tarifa no residencial que se refiere a un uso comercial, normalmente son para negocios, entonces la tarifa que todos tenemos en la mayoría de usuarios es la tarifa residencial. Perfectamente, muy bien, siete de la mañana con cincuenta y siete minutos, antes de irnos quiero hacer esta consulta más a la señorita Geraldín, me dicen, en caso de que no llegue el recibo tranquilamente con su número de contrato, pueden entrar a las plataformas digitales que ustedes ya han explicado y creo que la gente poco a poco se está acostumbrando, pueden pasar muchos factores, muchas veces he visto yo que el perrito una vez he visto que jugaba con el recibo y obviamente lo ha destrozado o el viento se lo puede llevar, ¿sí puede en todo caso hacer este uso de las plataformas virtuales? Sí, Leopoldo, adicional al recibo físico que entrega SEAL en cada vivienda, también nosotros podemos enviar los recibos en formato digital al correo electrónico del usuario, entonces lo único que tiene que hacer es enviar un correo electrónico al correo recibodigital arrobaseal.com.p con su nombre, el número de contrato, el número de celular, el número de DNI y automáticamente será afiliado a este recibo digital, entonces adicionalmente al recibo que le llegue a su domicilio también lo va a recibir al correo electrónico. Sí, señor Alín, eso quiero por favor que nos amplíe porque me están pidiendo eso durante la semana y ahora mismo después de la pausa pero no quiero dejar al usuario que esté en la línea. Aló, buenos días. Aló. Señor, ¿puede bajar el volumen de su receptor? La persona que esté en la línea por favor tiene que bajarle el volumen de su receptor. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, buenos días. Señor, le escuchamos por favor. Sí, buenos días, estoy llamando de Pampacolca, quiero primeramente felicitar a su programa, me parece un excelente programa y sobre todo que la tengamos a todos los funcionarios de SEAL ahí en la emisora y que podamos participar y hacer nuestros reclamos que los problemas que tenemos acerca de luz. Voy a reclamar porque nosotros nos dedicamos a lo que es a un medio de comunicación aquí en el sitio de Pampacolca y esta semana hemos tenido muchos usuarios que se han acercado para hacer su queja sobre los aumentos de la tarifa de luz, o sea, de lo que pagaban 50 soles o 40 soles hoy les ha llegado hasta el triple de la cantidad y la excusa por ahí ya pasó este año también con la misma usuaria le dio 400 soles cuando pagaba solo 40 soles y lo que le dijeron es que había sido error de la persona que está verificando los medidores quien toma nota eso es uno el otro también señores de SEAL que están en estos momentos funcionarios ahí en la radio o como estén haciendo el programa quiero también decirles que al parecer algunos los contratas sabemos que aquí los que hacen mantenimiento son contratas están por contrato yo creo que hay personas que están muy engreídas o de repente cansadas ya del trabajo porque el usuario el usuario de los que nosotros que somos usuarios de SEAL tienen que haber personas porque tienen la paciencia pero algunos no tienen paciencia o de repente se engríen hasta cuando le pedimos que nos haga un favor o le decimos que nos dé alguna solución al problema que tenemos aquí y de verdad eso es lo que está pasando aquí en Castilla en Castilla Media y eso nos preocupa entonces yo quisiera que los señores de SEAL vean el tema del personal que está trabajando en el mantenimiento y también los compromisos que ustedes asumen porque cuando vienen los señores aquí dicen vamos a poner alumbrado público en tal sector ya nos dicen una fecha y nunca llega la fecha ¿no? y también otro problema es de las personas que quieren instalarse un nuevo medidor los nuevos funcionarios le dicen ¿sabe qué señora? usted tiene que abrir su casa tiene que hacer aquello tiene que hacer esto y las personas lo hacen hay cambio de personal y el personal nuevo que viene le dice señora lo que usted ha hecho está muy mal entonces no sé no esperemos de repente que lleguemos a un medio de comunicación pero creo que el programa es excelente donde podemos nosotros dar nuestra inquietud y esperemos que los funcionarios que hoy nos están en la radio puedan también dar la respuesta para la población de Pampacolca muchas gracias buenos días muchas gracias a usted señor le agradecemos infinitamente la comunicación vamos a hacer algo especial el día de hoy por tratarse una llamada y había varias preguntas voy a obviar la pausa voy a ver cómo lo vamos a manejar esto pero a ver Marianela creo que es importante atender porque ahora mismo me están avisando de que el señor alcalde de Machahuay también está escuchando el subprefecto del distrito de Viraco bueno se han unido ¿por dónde comenzamos este ingeniero Alexander ingeniero Luis Alejandro porque han sido creo que varias preguntas ¿qué podemos decir a los amigos de Castilla Media? Sí Leopoldo yo le pediría al ingeniero Alexander que nos va nos va a acompañar para responder por favor Sí Leopoldo y agradecerle al señor por la información nosotros vamos a tomar medidas las correctivas necesarias recordarles a toda la población de que nosotros no hacemos cobros mediante terceros eso quiere decir no tienen por qué pagar ningún digamos ningún sol a ningún 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 favor ningún favor lo que sí les pediríamos si ustedes necesitan algo necesitan que se les atienda por algún tema de mantenimiento algún tema de alguna queja que pudieran tener se comuniquen con los números telefónicos de la empresa o por la ventanilla virtual o por los accesos y pidan que sean atendidos como 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 ya lo mencionamos anteriormente nosotros tenemos plazos para atender nosotros tenemos tiempos para poder atender todas las que vamos para atender la población y si algún técnico o alguien algún persona que a tomar el nombre de ese al hace estos técnicos contratados que son de una contratista que pretenden cobrarles que pretenden pedirles dinero yo les pediría que tomen el número de la placa tomen el número de la cárcel y hagan la denuncia a respecto nos hagan llegar la denuncia por por media de tu persona de Leopoldo y nosotros tomaremos la sancion Ingeniero Alexander disculpe que le interrumpa ahora yo le pido a los amigos de Pampacolca si hubiera la posibilidad de ubicarlo a la señora que su facturación ha llegado a 400 soles porque aquí los ingenieros están en el sistema y al estar en el sistema si ustedes amigos de Pampacolca ahorita nos dictan el número de contrato inmediatamente les van a explicar aquí los ingenieros a ver efectivamente por qué ha habido este incremento desde cuándo se ha incrementado nos han dicho que hasta se ha triplicado tenemos una llamada más vamos a ingeniero por favor permítame sí aló buenos días aló buenos días aló sí señor lo escuchamos sí adelante señor lo escuchamos ya amigo Leopoldo quisiera hacer este como digamos un desclamo respecto a la zona de Salvador en la zona norte hay unos postes que están en la zona de un carrizal por ejemplo no están aliviados ¿no? y pasa por encima de mi casa los cables yo quisiera que el ingeniero o la señorita de Galdín nos dé respecto a este caso ¿no? señor exactamente ¿en qué sitio es? zona de desagüadero aquí arriba nada más cerquita o sea está pasando usted dice que los cables están pasando por su domicilio por mi domicilio encima del segundo piso pasan normal como seis cables y los postes de alta tensión están antiguamente yo tengo como 50 años y quiero ver si me pueden solucionar o como menos para ver porque los postes están en carrizal hay un poste que están en carrizal una última pregunta señor usted ha ido ya a la SEAL o conversó en algún momento con algún funcionario sobre este caso o es la primera vez que usted está dando a conocer no si ya conversé por ejemplo con el señor que está encargado de los que están encargados de las camionetas y me dice tiene que ser esto tiene que ser presentar una cosa otra cosa de repente por acá puedo intermediar y salir un poquito más rápido muy bien señor gracias por llamarnos vamos a inmediatamente sí gracias señor ojalá que mi ingeniero me dé una respuesta para ver cómo podemos hacer gracias de todas maneras muy bien señor a usted ingeniero Luis Alejandro Neira Valverde creo que esta es la persona indicada para responder al señor entiendo de que no ha presentado formalmente los documentos social pero ya al estar muchos años este poste y los carlos están pasando por su casa cuánto tiempo se le daría esta solución en cuánto tiempo ingeniero Luis bueno inmediatamente nosotros nos vamos a poner en contacto con nuestro jefe sonal de ahí de Corire el ingeniero Alex Gutiérrez para que tome cartas en el asunto él lamentablemente hoy día no nos está acompañando porque tenía unos trabajos de mantenimiento en la localidad de Huanca sin embargo estoy tomando debida nota yo voy a trasladar esta inquietud de nuestro usuario de la zona de Zaguadero para que el ingeniero Alex Gutiérrez el día lunes esté tomando cartas en el asunto bien volviendo al tema de Pampacolca que también ha manifestado el señor entiendo de que han ido varias personas a este medio de comunicación lo que ha dicho es en cuanto por ejemplo algunas actitudes de algunos trabajadores como que están cansados entonces se supone que la empresa contrata entonces ya tienen ellos el trabajo que tienen que hacer y que pudiera proponer el usuario que le podría decir porque ellos ya van con un objetivo específico de querer solucionar o ahí estoy equivocado ingeniero Alexander a ver lo que normalmente sucede es que las camionetas tienen un trabajo ya definido por ejemplo va a una casa y la orden le salió que tienen que inspeccionar tomar la lectura o hacer un X mantenimiento lo que normalmente sucede es que se acerca a la vecina y le hace una cosa lo que nosotros estamos haciendo estamos trabajando con el personal de los contratistas para concientizarlos y ponerles un nuevo chip en su cabeza tengan en cuenta de que es que como ya trabaja ingeniero si me permite por una llamadita sí aló buenos días aló buenos días estoy estamos llamando estoy llamando de acá un poblador de acá de alto la barranca ya buenos días señor 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 con calma para que lo escuchemos todos por favor ahora sí adelante por favor buenos días soy un poblador de acá de alto la barranca estoy llamando sobre el tema de un transformador hace como dos años nos tenían que cambiar un transformador supuestamente antes la población de alto la barranca éramos poquitos ahora se ha aumentado y seguimos más de dos años con un transformador que es chiquitito y que cada rato se corta la luz cada rato entonces yo que hiciéramos supuestamente nos trajeron un transformador y después agarraron y dijeron no que este transformador se lo han llevado para otro sitio entonces seguimos con ese tema con el transformador ese transformador tiene años desde cuando se fundó la población de Calalta a la barranca y nunca la han venido a cambiar supuestamente vamos a reclamar hacia la acuarina y nos dicen no ya les van a cambiar que ya se va a cambiar el transformador incluso hay postres de luz que han quedado dentro de las casas de alta tensión muy bien señor entonces vienen pasan las camiones los días incluso a la hora de mi casa hay un tengo un vecino que está el poste está dentro de la casa en los postes de alta tensión y han venido y se lo han llevado pusieron un poste en la parte afuera de la calle que supuestamente iban a cambiar el poste se lo han llevado el poste ha venido una grúa de feal ha venido y se lo ha retirado y sigue el poste dentro de la casa muy bien vienen las camionetas si es más yo les voy a tomar unas fotos y le voy a mirar a la radio para que usted vea si es mentira lo que estoy hablando no, no, no es que no le creamos señor está en todo su derecho de hacer su reclamo y bienvenida a las fotos al contrario muchas gracias buenos días ya buenos días señor alto a la barranca si pues es un sitio que casi constantemente recibimos denuncias quejas hay la posibilidad este ingeniero Luis o ingeniero Alexander de que esto pudiera ya solucionarse porque entiendo de que ya han ido como dice el señor a la ceal aquí a corrida a conversar y les han dicho si les vamos a cambiar pero que estaría faltando Leopoldo respecto al sector de alto la barranca al igual que el anterior usuario nosotros vamos a coordinar con nuestro jefe sonal generales Gutiérrez para que atienda este tipo de casos por lo que lo escucho al amable oyente que ha intervenido aparentemente la línea de media o baja tensión la que está por este sector es anterior a la construcción de las viviendas porque nosotros no podemos instalar líneas postes redes en propiedad privada sin embargo como les repito vamos a disponer la revisión del caso y de proceder automáticamente tenemos que reubicar disponer los trabajos de reubicación de esta línea ya he tomado debida nota y vamos a coordinar estas inspecciones gracias ingeniero Luis un exalcalde de la provincia de Castilla me está escribiendo y me dice de que los que aparentemente están ahí infringiendo creo que son algunos vecinos porque se ha hecho todo un estudio y efectivamente lo que usted dice le está corroborando en esos años todavía no estaba en todo caso estas viviendas los que ahora ya están lo que pasa dice que los que me han antecedido no han tomado en cuenta eso y han dado lotes por dar por dar estoy leyendo textualmente lo que me está diciendo probablemente entonces sea ese caso ingeniero en efecto tenemos muchos casos que son los propios usuarios los que invaden la faja de servidumbre de nuestras líneas de baja tensión de media tensión entonces que inclusive no están autorizados o no tienen licencia de construcción de las respectivas municipalidades muy unilateralmente estos usuarios invaden la vía pública con las construcciones a través de voladizos de cuando construyen un segundo o tercer piso y nos obligan prácticamente a nosotros como área como empresa concesionaria del servicio de electricidad a tomar medidas y cumplir con las distancias mínimas de seguridad que están estipuladas en el Código Nacional de Electricidad perfectamente entonces ingeniero hay también hay que reconocer antes una llamadita sí aló buenos días buenos días señor buenos días señor de dónde nos llama y estoy hablando de acá un poblador del anexo de huancor pampacolca buenos días señor lo escuchamos muy buenos días con todos los técnicos de la ciudad miren soy un poblador de aquí del anexo de huancor del distrito de pampacolca nosotros repudiamos también este incremento del alfa del costo de la luz aparte de ello quiero por favor informarles que en el mes de mayo hemos tenido una mejoría del alumbrado en nuestro distrito de pampacolca pero no estamos contentos porque hay partes también que no han cumplido esa es una la otra es que aquí en el anexo de huancor se ha tramitado para un puntito más de un poco de alumbrado público de una vecindad de alto riesgo que hay en el sector de huancor por favor quisiéramos que nos den pues ese ese apoyo muchas gracias muchas gracias señor su nombre me dijo Aurelio Cárdenas de acá del anexo de huancor muchas gracias don Aurelio buenos días gracias bien ahora cuando el señor dice ingeniero este un puntito más dice no suena hasta tan sencillo pero la política que ustedes manejan y cuáles son los protocolos que tienen que cumplir podría hacerse esto digamos como un buen gesto o de buen corazón o siempre se tienen que cumplir los parámetros que ustedes ya manejan ingeniero Luis es evidente que que nosotros brindamos un servicio público de electricidad vamos a evaluar el caso del señor de huancor de Pampacolca como él mismo lo ha manifestado se ha ya ha ejecutado trabajos de mejoramiento del alumbrado público sin embargo si hay algún algún sector del anexo de huancor que requiere el alumbrado público como dice un puntito más vamos a evaluarlo y de proceder nosotros lo vamos a instalar que lo vamos a atender ingeniero Alexander podría darse el caso como dice el señor que en el mes de mayo ha mejorado bastante el alumbrado y pasado ese mes junio me imagino julio ha tenido algunas deficiencias que podría haber pasado no nos ha dicho si es digamos él creo que se refiere alumbrado público habería de 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 los de los focos que habría pasado ingeniero Alexander como cualquier equipo Leopoldo puede ser que pueda fallar digamos nosotros compramos en grandes cantidades porque hacemos compras casi con todas las empresas de distribución para que los precios sean más económicos en las regulaciones y son fallas o sea si pues si puede suceder que pueda fallar también puede ser un error intencional de repente una conexión no bien hecha errores humanos o sea puede suceder la intención es de que si se presentan nos lo reporten por el otro regismo a ver amigos de Pampacolca por favor yo les voy a invitar a la chita y al din para que ella dé los números a donde ustedes pueden llamar y no digan que no les contestan porque nosotros hemos hecho inclusive al aire hemos hecho así la prueba y efectivamente con esta chita y al din cuáles son los números a donde deben de llamar los usuarios y puedan ser atendido estas inquietudes si Leopoldo tenemos nuestros canales de atención virtual uno es el Fonoceal pueden llamar al 054 38 11 88 también pueden llamar al 054 38 13 88 así mismo si desean hacer cualquier trámite o cualquier consulta nos pueden escribir al whatsapp al 93 27 31 2 99 y también para poder pagar el recibo igualmente hacer cualquier consulta pueden ingresar a nuestra web www.seal.com.p bien perfecto solamente quiero aclarar algo importante más el señor que ha llamado de alto a la barranca no se imagina la cantidad de fotografías que nos están enviando ahí los usuarios y parece que efectivamente algunas autoridades no han respetado la posición de Seal pero eso va a ser otro tema últimas llamadas sí aló buenos días usted lo tiene mano de la barranca sí señor lo escuchamos mire anoche yo que lo llamé a eso a las 6 de la tarde ayer no y qué resulta se hace a las 6 de la tarde tuvo una caída de tensión en las líneas entonces la luz se bajaba se subía se bajaba se subía a eso de las 8 de la noche se repuso en los domicilios pero en la calle ya se acopó totalmente o sea estamos sin luz en la calle tanto en la barranca como en la pampa ya señor pero ahora mismo usted no ve ahí digamos a trabajadores de Seal que estén ya atendiendo esta emergencia no 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 hay nadie y ahora que es sábado peor todavía muy bien lo están escuchando los ingenieros muchas gracias señor como les voy a repetir es la luz de la calle si 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 lo estamos escuchando ya gracias bien a usted vamos a amigos recibir una última llamadita más para conversar y yo solamente quería dar a conocer lo que ha dicho don Roberto queridos en muchos momentos todas las llamadas que han entrado al programa gracias a Dios hasta el momento han sido absueltos han sido dados una solución inmediata por parte de la empresa y esto no nos dejará mentir el jefe de Zonal de aquí de nuestra localidad nos hubiéramos querido contar con él pero ya lo explicó el ingeniero Luis Alejandro que está pues efectivamente trabajando y probablemente esté en la zona donde ha mencionado el señor cuando usted ingeniero Alexander escucha todos estos reclamos de los vecinos como hacen ustedes la coordinación por ejemplo antes esta llamada por favor para que no digan que no queremos contestar a los usuarios sí, aló buenos días buenos días sí amigo lo escuchamos Zal te escucha le llamo de acá de Villahermosa ya saben que hace 15 años hemos reclamado a Zal y nos hemos cansado ¿15 años? hace 15 años ¿qué le han reclamado? a ver hemos reclamado al umbrado público tenemos postes pero no hay al umbrado público estamos pagando al umbrado público tenemos 7 y poco nada más más antes ha ocurrido muchos robos aquí en Guillermo ¿qué respuesta nos daría gracias? muchas gracias señor ¿su nombre? Guillermo Peralta muy bien don Guillermo Peralta buenos días bueno antes preguntaremos ingeniero Alexander o ingeniero Luis ¿quién podría contestar al usuario hace 15 años ahí debe haber algo no 15 años es demasiado? sí Leopoldo lamentablemente repito no está no nos acompaña nuestro jefe zonal allá todos estos casos estamos tomando nota nosotros vamos a trasladar las inquietudes que hoy nos han planteado nuestros usuarios de esta zona y vamos a hacerle seguimiento para el cumplimiento en la atención de estos requerimientos como dice el señor hace 15 años veremos el historial de de este de esta solicitud sin embargo nosotros somos muy escrupulosos en el sentido de cumplir con la normativa tanto técnica como legal así que repito vamos a trasladar estos requerimientos a nuestro jefe zonal para que los pueda atender y y en forma oportuna darles a conocer espero que la próxima semana que nuevamente con seguridad vamos a estar en tu programa podamos ya tener respuesta y soluciones a los casos planteados perfectamente en la línea está si no me equivoco la señora Nora buenos días señora buenos días a todos ¿cómo se hace señora? buenos días también le pediría al ingeniero hace muchos años también se presentó una solicitud de la nex de pedregal para lo que es el filo de la torrentera usted sabe señor Leopoldo y creo que todos conocen que el pueblo está casi a filo de torrentera también se les dijo de que pusieran algunos postes de alumbrado público porque cuando viene la torrentera viene de noche y es un peligro tanto para los niños como para los adultos para que podamos ver ¿no? hasta donde nos podemos aproximar entonces le pediría al ingeniero que se haga realidad pues eso que pongan el alumbrado para que uno vea después el cauce de la torrentera y cuando haya más peligro pueda correr todo eso ¿no? bueno entonces que vean todo eso como dice el señor Guillermo Peralta si hay muchos postes y no hay alumbrado en la parte de arriba también de lo que es yutis hay solamente dos postes ahí también deben de poner más ¿no? muy bien para dar respuesta a la señora de acuerdo a lo que nos manifiesta igual vamos a correr traslado de este caso sin embargo por lo que la señora mismo está manifestando esta zona se ubica una torrentera entonces nosotros repito respetamos escrupulosamente la normativa en este caso aparentemente está en zona de riesgo vale decir que es una zona donde si entra el río nuestras redes de baja tensión o los mismos conexiones domiciliarias pueden sufrir algún percance o sea si es que corresponde se podrá instalar pero si no corresponde por ser una zona de riesgo no puede instalarse redes ahí de todas maneras vamos a evaluar el caso y vamos a disponer la inspección y de ser el caso se procederá ahora ingeniero una persona podría digamos decir a Cial ¿sabe el que señor de Cial? póngame luz aquí póngame aquí póngame allá ¿eso funciona así? tener en cuenta que la facturación de alumbrado público a través de los recibos de nuestros usuarios no se paga por el tema de la luminaria del poste que tiene el usuario frente a su casa el alumbrado público este concepto se paga por el alumbrado público que nosotros utilizamos cuando circulamos por las vías públicas llámese por las diferentes calles plazas parques ahí estamos nosotros utilizando el alumbrado público que se brinda a través de nuestra empresa ¿no? claro ingeniero el señor que ha llamado de alto la barraca ingeniero Alexander cuando dice se ha caído un cable no se sabe exactamente porque ahí digamos los postes son bastante altos y ha estado un buen tiempo nos llamaron aquí a la radio ahora lo que dice el señor que todavía no tienen este viendo que estén haciendo trabajos ahí normalmente la empresa ¿cuántas horas tiene como norma para poder restablecer el servicio en caso de que ocurra digamos casos como las que nos ha contado el señor de alto la barranca? mira lo que tenemos establecido nosotros es cuatro horas para reposición del servicio pero también depende de la falla que haya ocurrido puede haberse por ejemplo no sé se ha podido caer un poste o chocar un poste entonces la reposición del poste de repente un poquito más pero nuestra meta es responderlo antes de las ahora sería bueno también diferenciarlo bien un poquito está fallando la convicción con el ingeniero Alexander ojalá se podamos mejorarlo pero mientras tanto ya para ir terminando nos han hecho llegar por el whatsapp en Pampacolca a ver ingeniero tomen nota por favor dice lo que han percibido hasta el momento bajo voltaje en los lugares llamado Piscopampa y Huancor y también hay falta de alumbrado público en estos mismos sectores algunos medidores sin conexión mucha burocracia trabajadores trabajadores de mantenimiento no tienen paciencia bueno lo que nos ha dicho entonces básicamente lo de Pampacolca para que estén tranquilos amigos miren lo que estamos haciendo están escuchando el ingeniero Marco Pol de Tawada está el ingeniero Alexander el ingeniero Luis Alejandro que son personas que tienen poder de decisión y como tal si les van a dar solución amigos de Pampacolca gracias gracias en todo caso a su participación sin su participación sería imposible que se enteren los funcionarios entonces ahora van a dar solución o estoy exagerando tal vez este ingeniero Luis Alejandro no este Leopoldo justamente este este programa nos está sirviendo para acercarnos más a nuestros usuarios que es la política actual de nuestra alta dirección estamos tomando debida nota y de información de primera mano de parte de nuestros propios usuarios los estamos escuchando y esta problemática tanto en el mismo Corire como en Pampacolca que hemos recibido una serie de llamadas y con beneplácito vemos que tenemos acogida por ese sector nosotros vamos a tomar cartas en el asunto a través de nuestra jefatura zonal de ahí de Corire nosotros vamos a coordinar y correr traslado de estos requerimientos y vamos a hacer el respectivo seguimiento de atención perfectamente una última llamada para terminar el programa está en la línea a los buenos días Leopoldo muy buenos días ¿cómo estás? Juan Víctor Don Juan Víctor buenos días nos escuchamos todos vosotros en primer lugar Leopoldo quiero felicitar a los ingenieros que están dando muchas ilusiones a tanta problemática que había acá en el Valle de Baja pero yo voy a hablar de mi pueblo Leopoldo si bien es cierto que el ingeniero dice en parte tiene razón y en parte no tiene razón ¿en qué término? en el término dice que está en una faja marginal se puede decir en una faja de alto riesgo no está en una faja de alto riesgo porque tras de las casas del pueblo de Pedregal hay una carretera tras de esa carretera hay un reparo que ha hecho el consejo como estaba el señor Ramón Segarra que el año pasado la señora Marta o el antiguo pasado se le ha dado un mantenimiento se ha hecho un encauzamiento nuevamente a la torrentera y tú bien sabes Leopoldo tú eres conocedor y vividor se puede decir de estas desgracias cuando vive la torrentera si está pidiéndose que se ponga ahí luz pública es porque nosotros verdaderamente el pueblo de Pedregal la necesitamos porque yo también voy a ver la torrentera porque también soy perjudicado en qué término en el término que se puede llevar el canal de regadío entonces pueden poner los puestos ahí ¿y por qué? porque al final de cuentas Leopoldo nosotros somos los usuarios somos como ha dicho bien claro el ingeniero somos los que pagamos la luz pública entonces tenemos derecho a pedir claro pero hay un detalle don Juan Víctor con el respeto que yo le tengo a usted y usted ha dicho o ha comenzado diciendo han hecho ya estos trabajos que son recientes y la solicitud lo han hecho pues hace años atrás y esos años todavía no había este reparo es reciente lo que pasa creo que hay que actualizar ese pedido y yo no yo tampoco no lo veo ninguna posibilidad de que niegue sea bueno vamos a escucharlo entonces al ingeniero Alexander o Luis Alejandro Neira ¿qué nos puede decir ingeniero? entonces le puedo perdón para terminar le puedo entonces yo voy a hablar con las autoridades que actualicen o revuelvan la solicitud para que ese ese trabajo o digamos o esa obra se realice hermano porque como te digo es es prioridad número uno para digamos para el exo de pedería muchísimas gracias y felicidades felicidades al ingeniero muchas gracias a usted señor Rendón buenos días ingeniero buenos días sí para respuesta al señor Rendón nosotros no hemos manifestado que no vamos a instalar postes nosotros hemos manifestado que de acuerdo a la información que indicó la señora en esta intervención y el mismo señor Rendón ha corroborado había una una suerte de un riesgo por la ser una zona de torrentera si la municipalidad ejecuta algunos trabajos de reforzamiento de protección a esa área hemos dicho que nosotros vamos a evaluar vamos a disponer la inspección del caso y de corresponder vamos a atenderlos eso es lo que hemos manifestado que esté tranquilo el señor que sí vamos a hacer la evaluación que corresponde bueno los últimos mensajes que le voy a trasladar especialmente a la señorita Geraldine Suri de Machaguay estás pidiendo por favor que en el próximo programa si el señor Leopoldo dice voy a leer textualmente señor Leopoldo ya está terminándose el programa y ya por favor pediría a la suerte de Geraldine que consideren para el próximo programa nuevamente las plataformas virtuales bueno yo creo que no se va a negar la suerte de Geraldine efectivamente el tiempo ya nos ha ganado entonces para la próxima pueden considerar unos minutitos suerte de Geraldine nuevamente esto de las plataformas virtuales por favor sí Leopoldo claro nuestras plataformas virtuales son primero el Fonoceal para que nos puedan llamar por cualquier consulta trámite reclamo al 38 11 88 y también al 38 13 88 las 24 horas del día también tenemos el WhatsApp el 93 27 31 2 99 y también tenemos nuestra web donde pueden hacer cualquier trámite documentario o cualquier consulta www.ceal.com.p bien hemos llegado al final mil disculpas de la semana que están ingresando será para la próxima semana solamente voy a terminar el mensaje el mensaje que nos está enviando el señor su prefecto del distrito de Viraco qué diferencia hay con los funcionarios de CEDAPAR bueno no tengo nada contra los señores de CEDAPAR pero CEDAPAR le está dando la cara debería ser lo mismo todas las instituciones estoy de acuerdo con usted señor su prefecto muy bien ingeniero Marco Pol gracias por acompañarnos usted también se está llevando todas las inquietudes de los usuarios ojalá que nos acompañe el próximo sábado entiendo que para el próximo sábado si va a estar ya el jefe sonal de aquí de todo Pampacol Cabiraco Corire para que él también pueda en todo caso dar su punto de vista gracias ingeniero Marco Pol por acompañarnos muchas gracias Leopoldo a todas las llamadas a todos los usuarios que han intervenido a todos los pasados que han llegado porque precisamente es involucramiento que nosotros tratamos de ejecutar se ve reflejado en estas estrechas comunicaciones y efectivamente todos los requerimientos han sido tomados notos somos un equipo en SEAL ya sea el jefe sonal o todas las personas que trabajamos en equipo vamos a contribuir a que todos los requerimientos se cumplan claramente está bajo el análisis de seguridad y salud que también respetamos por los lineamientos y la normativa en la que estamos sujetos pero naturalmente nuestro nuestro compromiso es el servicio el servicio a todos nuestros usuarios y todos los requerimientos serán analizados y daremos respuesta a ellos muchas gracias nuevamente a todas las llamadas y a ti Leopoldo por este sábado tan provechoso que nos ha resultado a todos a usted ingeniero por la confianza ingeniero Alexander un abrazo para usted un saludo una vez más un programa que terminamos este fin de semana Leopoldo muchas gracias por la invitación tengo unos problemitas con la conexión muchas gracias muchísimas gracias bueno y también tenemos que despedirnos del ingeniero Luis Alejandro Neira Valverde y venga usted pronto ingeniero aquí al Valle de Images a Corire antes que comience la vida para que se coma unos deliciosos camarones ingeniero buenos días muchas gracias Leopoldo encantado de participar en programas y realmente me ha gustado en esta oportunidad la amplia participación que hemos tenido de nuestro público usuario y los pobladores en general de tu del Valle de Tambo en realidad perdón del Valle de Images en realidad para mí es un honor el poder atender en sus consultas y estamos expeditos aptos para cualquier consulta o cualquier programa cualquier entrevista que nos puedas o tengas a bien invitar muchas gracias y hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado ingeniero señorita y el día usted también está invitada buenos días gracias por acompañarnos sus palabras de expedida si muchas gracias Leopoldo también atenta a todas las consultas que nos han hecho el día de hoy nuestros usuarios a todos los usuarios de Pampacolca y de la Zonal Corire sus fechas de lectura son el 13 o 14 de cada mes eso también pueden verificarlo en el recibo muchas gracias muchísimas gracias y finalmente señores la anfitriona obviamente del programa la señorita que coordina todo esto para que llegue a los usuarios obviamente como lo ha dicho el ingeniero Marco Pol con todo el equipo para que salga todo bien y sea el pueda en todo caso escucharte todos los sábados a través de Radio Marianela terminamos el programa muchas gracias Leopoldo muchas gracias a ti muchas gracias a nuestros usuarios que nos han llamado porque sabemos de sus inquietudes de sus preocupaciones y estamos nosotros justamente para eso para servirles para escucharlos y para atenderlos obviamente con la prontitud y con y con toda la información que ellos necesitan ¿no? ustedes saben que nosotros somos una empresa regulada cumplimos muchas normas pero estamos también listos a resolverles el problema buscar salidas en las que se les permita dentro de toda la norma contar con un servicio de calidad y muchas gracias la verdad que ha sido un sábado muy provechoso un sábado que esperamos que todos los sábados así tengamos la participación y nosotros también estamos dispuestos siempre a atenderlos gracias a todo el equipo y sobre todo a ti Teopoldo muchísimas gracias y hasta el próximo sábado que estamos también en sea el que escucha muchas gracias el próximo sábado buenos días con todos amigos oyentes llegamos al final chau chau cuídense mucho les deseo un lindo fin de semana son porque sueñen y es algo que me quema y en mi mente se me queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.